Bien, son las 8 horas 42 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana al alcalde de Gualaseo, Ingeniero Gustavo Vera. Buenos días, Ingeniero. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Gracias, estimada. Yo con un saludo fraterno para todos nuestros amigos quienes están a través de su prestigioso medio de comunicación. A las órdenes desde Gualaseo, gracias por la invitación. Ingeniero, importante que la audiencia conozca cuál es la gestión en este caso que están realizando ustedes, y usted también como en la municipalidad de Gualaseo, para incentivar, en este caso, el turismo en la ruta de la Macana. Muchas gracias. Más bien, para nosotros es un placer poder dar a conocer los acontecimientos que hemos vivido últimamente como hogar municipal. En base a las cuestiones realizadas mediante la prefectura, pues, pudimos obtener lo que es recursos en base a un convenio donde que sobrepasa, diríamos nosotros, el millón de dólares, sobrepasa los 700 mil, hablando netamente en aportes. Entonces, sumado a esto más el IVA, pero a ello también se suma el contingente de maquinaria, el contingente técnico, también los estudios que hemos puesto de parte del GAT municipal. Pues, de la misma manera, pues, diríamos el convenio se ha firmado alrededor de 650 mil dólares, pero se tiene que sumar el resto de aportes y nosotros podemos informarle a la ciudadanía que son dos tramos en un tramo contemplado de lo que es de la ruta a la Macana para dinamizar la economía y sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros artesanos. Esta se le denomina la ruta a la Macana porque es una técnica milenaria ya que data desde muchos años atrás y siendo así que es una herencia donde que, a más de ser grandes artesanos a nivel del mundo, es una técnica delicada, sumamente, diríamos, atractiva, pero a la vez complicada también. Y esto es lo que nosotros hemos apostado, estos 2.2 kilómetros en primera etapa que hoy las maquinarias están trabajando, diríamos nosotros, a contrarlo con el apán de brindar esta primera etapa el asfalto. Porque nosotros interveníamos con la maquinaria nuestra a nivel del astre, había un factor lluvia y luego de esto a las tres semanas máximo al mes estaba en totalmente deterioro. Y no olvidemos que cerca de esta también hay unidades educativas, hay también la parte productiva que es de vital importancia para nosotros, además que sirve como una vía, un polo de descongestión a mí. Justamente, lo que usted menciona, la Municipalidad de Guadalceo junto con el Gobierno Provincial de la SUAE han destinado, usted ya lo mencionó y también lo confirmó, 651 mil dólares para asfaltar esta ruta. ¿Cuál es el tiempo contemplado y qué sectores se van a ver beneficiados en este caso, Ingeniero Vera? Por supuesto, nosotros tenemos lo que es 90 días para la ejecución, ventajosamente vamos a buen ritmo, esperemos culminar antes y lo vamos a hacer por etapas, también dentro de esta primera etapa, lo vamos a hacer por tramo, sería, es exactamente desde la Casa Comunal del sector de Bullyum, un tramo que contempla hacia la Iglesia de Bullyum aproximadamente un poco antes y hacia lo que es el Arenal también. Esto se conecta a un anillo vial muy importante, luego de este tramo desde la Casa Comunal de Bullyum hacia lo que es Barrio Lindo, este es otro tramo. Desde Barrio Lindo también, ubicándose hacia el sector del Barrio Progreso, se une otro anillo vial que culminamos con esta administración, hace un tiempito atrás, la Avenida La Policía, donde es un polo de desconficionamiento, por ello es que lo mencionábamos, siendo que nuevamente regresando hacia la parte de Barrio Lindo, hasta el sector un poco antes de Tocteloma. Este es el anillo que contempla los 2.2 kilómetros, que es de vital importancia denominado la Ruta de la Macana, que con esto dinamizará la economía, y ustedes saben, es un nuevo polo de desarrollo también. Ingeniero Vera, Patricia Segovia, quien es directora encargada de vialidad del gobierno provincial de la SUAE, explicó que no se podrá intervenir en su totalidad a los 4,2 kilómetros de la Ruta de la Macana, pues la municipalidad, en este caso de Gualaseo, aún no ejecuta las obras de alcantillado necesarias. ¿Qué pasa entonces? Porque lo idóneo sería que toda esta ruta sea intervenida, Ingeniero Vera. Por supuesto, nosotros sabemos que el sector de Vulcay adolece de un alcantarillado, es el ingreso de Gualaseo, hemos hecho las cuestiones necesarias nosotros, como agua potable y saneamiento a la empresa MEPASG, es donde ellos tienen que cumplir con la parte de los estudios, nosotros lo hemos hecho, la parte del alcantarillado de los estudios, siendo así que netamente vamos nosotros a tener los recursos necesarios para intervenir a nivel de lo que es de alcantarillado y obras hidrosanitarias. Pero aquí entra la parte y contraparte, como lo hemos hecho también, a pesar de que no es nuestra competencia, pero cuando hay voluntades se lo va haciendo. Nosotros tenemos un rubro de alrededor de 200 mil dólares, un poco más, donde el día de ayer también tuvimos un acercamiento con el viceprefecto con el propósito de que ellos se encarguen del hábito vial, de los dos kilómetros, para que así mismo puedan intervenir, como ha sido el compromiso de la prefecta y el compromiso nuestro, que hay una esperanza dentro del sector de Bulcai, que es una comunidad muy grande, y otros sectores más, que también hay una zona de damnificados, y esto une también el segundo tramo, que es de aproximadamente 2.4 kilómetros. Ingeniero, importante que la audiencia conozca, ya hemos hablado de la ruta de la Macana, y seguramente muchos turistas nacionales se van a ver atraídos para conocer esta. Pero, ¿qué es la Macana? Nos gustaría que le explique a la audiencia qué es. Por supuesto, la Macana es un ícono para nosotros, donde nuestras mujeres rurales, y ahora, hoy en día, también figuras a nivel internacional, y también nacional, y lo propio nuestro, pues diríamos, es más conocido como el paño. En el 2015 se declaró como patrimonio intangible, y esto es muy importante. Luego de aquello, también hay artesanías de mucha valía que han sido obtenidos, lo que es un reconocimiento por la UNESCO. Es una situación sumamente atractiva, y más que nada, esto es nuestro patrimonio, es nuestra identidad, parte de nuestra cultura. Es una verdadera arte para elaborar un paño de Macana. O sea, hay paños que se han vendido hasta más de mil dólares, dependiendo la elaboración. Y lo que podemos decir, ¿qué es la Macana? Para nosotros es nuestra identidad. Es llevar en el corazón, en nuestra sangre de nuestros ancestros. En este COVID hemos perdido muchos seres queridos, y se nos ha ido mucha parte de conocimiento. Y eso es lo que una administración preocupada por mejorar la calidad de vida. Hemos dado lo que es asistencia, hemos tratado como verdaderamente se merece cuando hemos mandado a exposiciones, y están también siempre a la altura de lo que es una exposición a nivel internacional. La Macana se conoce también como la técnica delicada. Es un tejido a nivel, antes se lo hacía con lana de borrego, diríamos, de ovinos. Y en este aspecto, pues, hoy en día se lo hace con hilo muy fino, y esto es mediante un telar, ¿sí? Se utiliza varios instrumentos donde que a la larga también los tintes y las figuras que se van dando son obtenidos por plantas autóctonas nuestras. Es natural. Y esto también lleva algunos días los procesos, dependiendo la prenda. Y lo que podemos decir también que hay otra técnica muy importante, que es el anudado, que lo hacen solamente con las uñas, y también lo hacen solamente mediante amarrados, y van dando figuras como también el nombre de nuestro país, el nombre de nuestro cantón, el escudo de nuestro cantón, el escudo a nivel nacional. Son prendas espectaculares, y solamente al ver cómo nuestros artesanos se sacrifican para sacar una prenda, vamos a dar el verdadero valor agregado y el sentido a la vida. Porque ellos no solamente son artesanos, no dejan de ser también amas de casa. Y esto, usted, en algún momento lo podría invitar a nuestros turistas, a usted, para que venga y aprecie el verdadero sentido de la Macana. Es verdaderamente, es un sentimiento encontrado a través de esta arte, donde que nos traslada a miles de años atrás, y esto es lo que se ha venido de generación en generación, y nos eriza la piel al saber que aún quedan pocos artesanos, y al saber que ellos están transmitiendo a sus nietos o a sus bisnietos a nuevas generaciones. Y nuestro compromiso ha sido, pues, dotarles de todo el implemento necesario, generar políticas públicas para que también no se vean desventajas, como es los telares chinos, por ejemplo, que son parecidos y el costo es sumamente más bajo. Valorar el arte, para nosotros, es lo primordial, por algo también somos la ciudad artesanal del mundo. Gracias, ingeniero Vera, por este dato importante, y también para que la ciudadanía, pues, se anime en estos días de asueto que tendremos en los próximos días por la independencia también de nuestra ciudad de Guayaquil, pues, hagan turismo interno y vayan a visitar y conozcan la Macana, y también, pues, participen de las actividades que seguramente lo harán en estos días. Por supuesto, estimada Yoconda, gracias por el espacio cordialmente invitados este fin de semana. Y el día de hoy empezamos con lo que es la presentación de los automóviles y de los pilotos, pues, lo que es el rally a nivel nacional. Estamos ya con la hotelería llena, pero también abastecemos a nuestros hermanos cantones, por lo tanto, también hay algunos otros espacios que también lo rentan villas particulares, entre otros más. Así es que cordialmente invitados para que vengan y disfruten del rally que será jueves, viernes y día sábado. Así es que tienen que visitar porque, además de ello, también tenemos una ruta gastronómica espectacular, tenemos una ruta de calzado, tenemos también el mejor orquiderio, ¿por qué no decirlo del mundo? Y tenemos también orfebería, filigrana, el calzado, la paja toquilla, tejidos de lana, nuestras orillas encantadoras, pues, tenemos una diversidad para poder disfrutar del Jardín Azuay.